Pues también hemos querido hablar con el alcalde de Malagón, don Adrián Fernández Erguido, para saber cómo están viviendo esta situación de estado de alarma. Y bueno, pues tenemos al otro lado del micrófono, tanto los micrófonos de Onda Cero como también en IMAX Televisión, al alcalde, don Adrián Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, alcalde, después de decretarse el estado de alarma por el gobierno, ¿qué medidas ha tomado el ayuntamiento para combatir el COVID-19? Bueno, una vez que se decreta el estado de alarma no podemos ni debemos hacer ninguna otra cosa que no sea cumplir estrictamente lo que dice el decreto. Y el alcalde de Malagón, pues en ese sentido creo que ha sido diligente, como creo que debemos ser las administraciones públicas en ese sentido, ejemplares en el cumplimiento de las normas y de lo establecido. No es tarde, nosotros ya nos habíamos adelantado desde el inicio de semana, pues, por ejemplo, cerrando aquellas instalaciones donde tenemos competencia desde el punto de vista municipal. Por ejemplo, cerramos la piscina el pasado martes, cerramos también el centro joven. Ya decidimos suspender la actividad deportiva en cuanto a lo que son escuelas deportivas. En definitiva, poquito a poquito. Y también el propio miércoles ya, pues, también decidimos cerrar el centro de mayor esquema municipal y la biblioteca. En definitiva, creo que todo lo que sea poner un granito de arena para intentar contribuir a evitar la propagación y expansión del virus creo que es bueno, es positivo y tenemos que ir a más. Entonces, a partir de ahí, pues, también hemos decidido, pues, por ejemplo, fumigar las calles con hidroclorito, es decir, con agua y cloro, que creo que es fundamental también para dar una imagen de seguridad a la ciudadanía, de tranquilidad. Demostrar que las administraciones locales, que son las que estamos más cerca del ciudadano, pues, estamos trabajando para ellos y para su seguridad. Adrián, ¿cómo se está llevando a cabo en Malagón el confinamiento del estado alarma? En general, bien. Yo tengo que agradecer y felicitar a toda la sociedad de Malagón, a todos mis vecinos. Igual que quiero agradecer y felicitar a los agricultores su respuesta inmediata y inclusiva la llamada de colaboración, pues, para tener tractores y cubas de su cuidado, como se denomina, y el recurso material que disponen algunos de ellos. Y en este sentido, pues, por eso, decir que la respuesta ciudadana está siendo ejemplar. No quiere decir que no haya alguna excepción, como en todas las cosas ocurre, pero en líneas generales yo solo tengo palabras de felicitación y agradecimiento a la sociedad de Malagón. Lo que ha sido una pena ha sido la suspensión de la Semana Santa, que sin duda esta de Malagón es una de las más importantes de la provincia. Pero, bueno, lo importante es la salud y el año que viene llegará Semana Santa de nuevo. Así es. Evidentemente es una pena la suspensión de Semana Santa en Malagón, en toda la provincia, en toda España. Se han suspendido las fallas de Valencia, se han suspendido la feria de abril en Sevilla, se han suspendido la Semana Santa en todas las comunidades autónomas, muchas de ellas con interés turístico internacional. En definitiva, se han suspendido todas aquellas actividades en distintos sectores que conllevan la aglomeración y el encuentro de muchas personas en contacto, que es lo que hay que evitar, precisamente. Por tanto, creo que es un sentido de responsabilidad. Y probablemente habrá que seguir tomando medidas, y habrá que suspender otras cosas que se vayan aproximando en el tiempo, porque si el estado de alarma no se levanta o el riesgo sigue siendo importante, no podemos, desde las Administraciones, contribuir en ese sentido a otro tipo de cosas. Por eso tampoco descarto yo que tomemos también la decisión de suspender a lo mejor las romerías, o según vayamos viendo, también, no quiero alarmar, pero según vayamos viendo, pues iremos tomando decisiones y yo, desde la responsabilidad que tengo, iré a máximo, siempre porque creo que lo más importante y lo principal es la salud, la seguridad y preservar la seguridad y la salud de mi vecino. En ese sentido, toda la medida que sea para evitar la expansión o controlarla, creo que debemos de tomarla, por muy dolorosa que sea, y por mucho menos pese. Pero como ya has dicho, la gente está siendo consciente de la situación de crisis sanitaria que atravesamos y está dando todo un ejemplo el pueblo de Malagón. Sí, sí, así es. Por último, alcalde, si no te importa, pues mandar un mensaje de tranquilidad a todos tus vecinos y, por qué no, también a la provincia de Ciudad Real. Sí, bueno, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, de serenidad, de que todos juntos vamos a superar esta situación, que es fundamental cumplir el decreto de alarma, que es fundamental hacer caso a las recomendaciones que se nos están dando tanto sanitarias como institucionales y es determinante quedarse en casa, solo salir para cuestiones fundamentales e imprescindibles. Por lo tanto, mi recomendación y mi mejor consejo es quédate en casa, que entre todos lo vamos a superar. Muy bien, alcalde, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Gracias. Gracias.